Continuamos con mucho más de Anoche de Luz, mi siguiente invitada es periodista y consultora de comunicación con 27 años de experiencia. Ella ha vivido todos los procesos lógicos del periodismo, reportera, lectora de noticias y ahora analista de temas de actualidad. Ella es una de las representantes del liderazgo de opinión con sello de mujer en nuestro país. Bienvenida a Anoche de Luz, Anibel Carrosario. Que te ríes solamente de escuchar todo lo que has hecho. Ay Dios mío, de verdad que no hago ese vureo así rápido y hace tanto tiempo y tantas cosas, pero es así. Suena chévere poder aquilatarlo y ver el camino recorrido desde esa niña de 15 años que inició en San Francisco en Radio Santa María. Así sí, así fue. Inicié siendo, mis finitos en el periodismo son siendo corresponsal de Radio Santa María desde San Francisco de Macorís y justamente tenía 15 años. Naciste entonces destinada para la palabra. Totalmente, nunca he dudado eso, nunca he dudado eso y de hecho cuando era corresponsal de Santa Santa María, Don Llueres, sacerdote jesuita, fallecido, tremenda persona por cierto, un día le dije, padre dígame cómo voy. Y me dijo, vas muy bien, solo que suenas como una niña de 15 años. Tienes que madurar esa voz, vamos. Dijo padre, yo tengo 15 años. Y el padre se puso de todos los colores. Y me dijo, ¿y quién te metió en esto? Digo yo, bueno, yo vine y tomé el entrenamiento con ustedes y me dijo, wow, y no te pidieron cédula ni nada. Digo yo, no, no. Yo le dije que no tenía y le enseñé mi carnet. Pero no era un hobby se le da tampoco. No, no era un elemento. Quizás hoy eso se toma mucho más en cuenta. Y de hecho le mostré mi carnet. Le dije, padre, mire, yo tengo mi carnet y donde dice cédula está vacío. Me dijo, bueno, pues nada, vas a seguir. Pero vamos a ver, no me pasan informaciones de policía, no me pasan informaciones de muerte, ni nada de eso. Y duré varios años en Santa María y hasta hoy lo que aprendí, lo que me impregnó ese tipo de periodismo, un periodismo alternativo, un periodismo que hacía preguntas que se supone en el periodismo comercial no son tan importantes, me acompañan hasta el día de hoy. Como mujer me siento muy bien representada por lo que haces y por lo contundente que eres en tus opiniones, en tus comentarios. Y me viene a la mente pensar, ¿quién está más orgulloso de ti en la casa? ¿Papá o mamá? Porque hay una anécdota muy graciosa con tu papá. ¿Quién está más orgulloso? Creo que habría que preguntárselo a ellos. Papi y mami son personas muy diferentes. Papi es más conservador. De hecho, mi papá es diácono de la iglesia católica. Para que tengan un poco la idea, papi, 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 papi celebra la eucaristía. Papi es campesino, de hecho, vive en el campo, en la joya de San Francisco de Macorís. Y tiene una vida más acorde a eso que he descrito. Mami es más bailadora, más bonachona. De hecho, vive aquí en Santo Domingo con la familia. Son personas totalmente diferentes. El tema de sentir orgullo o no por cada uno de sus hijos, pues creo que es correcto que ellos respondan. Pero yo sí me siento muy feliz con ellos, como siendo su hija. Y en todos los momentos los he sentido felices y entusiastas de quién es a nivel carrosario. A ambos. Por mucho tiempo fuiste corresponsal en la presidencia de la República. Y hay una anécdota con tu papá que cuando te vio, se impresionó. Bueno, porque papi me llamaba y entonces no me ubicaba. Y al final, en la noche le digo, papi, es que he tenido mucho afán. Es que estaba en la presidencia. Y él dijo, la presidencia. Y tú estabas con el presidente. Y tú entraste. Y yo, bueno, papi, con el presidente exactamente no. Pero sí, es en la presidencia. Y puede pasar. Y todo. Y sí lo hemos visto. Y vamos a ver, cuando eso estaba empezando, la cobertura, la asignación. Años después sí, lo vimos muchísimas veces. Y para papi eso fue tan... Grande. Tan grande. Tan grande. Porque él dijo, es que no, es que yo nunca voy a llegar ahí. Tú sabes, la gente, que no va nunca a llegar ahí. Que ni siquiera pasa por el frente. Y le dije, bueno... ¿Qué ha representado hacer el crossover, por decirle de alguna forma, del periodismo de reportajes al periodismo de opinión? O a la opinión. Bueno, mira, yo he hecho mi fila. Yo he hecho mi fila. Y eso es maravilloso. Para mí, el periodismo, el ejercicio natural es el de ser reportera. El de cubrir la calle. Para mí, ese es el periodismo. Ese es la persona que hace la crónica, que escribe en el periódico digital o en el periódico impreso para que tú, yo y todo el mundo nos informemos. El periodista que te hace el reportaje, la historia para que esté en televisión o para que esté en radio. Esa es la esencia. Sin embargo, es natural que después de años y años haciendo eso, llegue la madurez, llegue el momento de empezar a decir lo que piensas de ciertos temas. Pero muchos en el camino no llegan a esa meta. Por muchas razones. Por muchas razones, hasta de corte económico, la cantidad de medios disponibles que hay para que tú opines. En mi caso, sí logré el ciclo completo. ¿El género no fue un óbice? No. No. No, 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 no. Pero ser mujer pesa y pisa. No, no, no me paró nunca, no. Pero, pero sí, ser mujer pesa. ¿Cómo hacer que tu voz contara en la opinión que usualmente estaba liderada por hombres? Yo pienso que lo básico es el contenido. No es hablar, es lo que dices y cómo lo dices. Y nosotros, República Dominicana, nosotros hemos transitado, las mujeres, hemos sabido hacer, entenderle a la sociedad que la mujer no es un florero. Que la mujer tiene que aportar y que... ¿Hay mujeres malas? Sí, hay hombres malos. Claro. O sea, el que tú seas una profesional mediocre no tiene nada que ver con tu género, con tu sexo. ¿Siguen existiendo figuras decorativas, en la opinión? Uf, claro que sí. Sí. Y peor, figuras corruptas. Figuras que no te dicen lo que piensan. Te dicen lo que el favor le diga que debe decir. Que son peores. ¿Han tratado de comprar tu voz en algún momento? Han tratado de influenciarla. Y cuando la gente hace eso, pues yo entiendo que es su derecho a hacer el intento. Eres una profesional acabada. ¿Qué opinas tú de la opinión dentro de la comunicación de aquellos que no vienen del periodismo? Son realidades que hay que aceptar porque la libertad de expresión en la República Dominicana tiene rango constitucional. Es un derecho decir lo que usted piensa. Y a partir de ahí, pues todas las personas, hombres y mujeres, tienen derecho a eso. Pero en República Dominicana, el ejercicio del periodismo y el uso de los medios de comunicación se ha cualquierizado tanto que hay momentos donde, aún en los días de optimismo, usted se levanta con él y dice, yo, aún en esos momentos se te quiebra. Y tú dices, ha valido la pena todo esto. Pero los medios están cualquierizados. ¿En qué momentos has intentado quebrarte? En los momentos donde todas las informaciones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, no se tratan con el debido rigor, con el debido cuidado, por un like. Y tú no lo piensas dos veces en mostrar a un cadáver, en mostrar a una niña, en mostrar escenas muy dantescas de violencia, porque todo eso me va a generar tráfico, todo eso me va a generar like. Entonces tú dices, no jodos como sociedad. Y entonces los medios de comunicación tienen una función narcotizante, tienen una función de mucho protagonismo. Y si lo dijo el medio, si lo dijo la radio, la televisión, si lo vi en las redes, la gente lo cree y no lo cuestiona, lo consume. Y a veces cuando despiertas es demasiado tarde. Ya no hay un retroceso para eso. No, pero en República Dominicana se puede regular más. Regular no es impedir que digas lo que piensas y lo que es tu derecho. Pero sí regularlo, porque mi dignidad termina donde empieza la tuya. Entonces no es verdad que para yo monetizar mi canal de YouTube, usted tiene que presentarme a mí en cueros. O lesionada, porque aún siendo un cadáver, que puede ser, el cadáver tiene derechos. La persona muerta tiene derechos. Y conservarle la dignidad del ser. Yo no me quiero despedir de ti. Así que te invito a que te quedes con nosotros aquí en Noche de Luz, porque seguimos recibiendo grandes líderes, mujeres de opinión dentro de la radio y de la estructura de comunicación de nuestro país. Así que no se muevan, que enseguida regresamos con mucho más de esta entrega de NBL. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Van Reservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Todo comienza con el deseo. Cuando tus sentidos se involucran, empiezas a disfrutar. Desaparece el pudor. Dejas que tus manos vayan más allá. Los aromas se vuelven uno con los sonidos. Llegas al éxtasis al ver lo que has conseguido. Cuando lo haces con pasión, el placer te envuelve. De Leite Manicero. Aceite 100% de girasol. Placer para todos tus sentidos.